¿Qué tal? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles, su servidor y amigo, Cornelio Maclí Cruz. Hoy, 13 de junio del 2019, pues la vida me regala su mejor presente, que es el continuar con salud, el continuar en mi labor informativa que inicié un 13 de junio de 1979 en el diario El Universal en la Ciudad de México. Y de ahí hemos continuado o he continuado laborando ininterrumpidamente, salvo las ocasiones en que he tenido que descansar un poco en una cama de hospital por situaciones que se han dado, pero sin dejar de estar informando a la ciudadanía, que esa ha sido mi labor, informar. Y como ha sido la frase de su servidor desde aquel entonces, desde ese 13 de junio de 1979, informar y decir la noticia como es, pesele a quien le pese, le duela a quien le duela y le moleste a quien le moleste. Así es de que agradezco infinitamente a todas las personas, amigas, amigos, conocidos, funcionarios del ámbito federal, del ámbito estatal, de no solamente del Estado de Oaxaca, de algunas otras entidades donde he tenido la oportunidad de estar. Esta felicitación que me han hecho llegar desde la tarde de ayer y esta mañana en que les estoy enviando este saludo y mi agradecimiento de corazón. Gracias. Son 40 años de estar informando que cumplo hoy, 13 de junio del 2019, desde aquel 13 de junio de 1979. Gracias en verdad, gracias de corazón. Cornelio Merlín Cruz seguirá, seguirá informando mientras la vida, mientras la vida me siga dando el lujo de tener su mejor presente. Un gran abrazo. Muchísimas gracias a todos ustedes que se acuerdan de un servidor en su felicitación cordial. En los mensajes de Messenger, de redes sociales, de WhatsApp, algunas llamadas que me han llegado. Muchísimas gracias. Esté yo en la capital del Estado de Oaxaca o en la Ciudad de México, que es mi labor prácticamente de mayor tiempo, muchísimas gracias. En donde esté, como lo dice su servidor, dentro y fuera de la República Mexicana, como lo he venido haciendo, gracias. 40 años y los que la vida y el creador de este universo me siga permitiendo. Muchísimas gracias.